No vamos a permitir que se lucre una tragedia. La única vía institucional para entregar los apoyos son las fuerzas armadas. No vamos a permitir que se lucre una tragedia. Aquí estoy. Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente.